¡Suscríbete! Yo soy como el fracaso total del mundo Y canto frente a frente al mismo satanás Dialoga con la ciencia tremenda de los muertos Y mi dolor chorrea de sangre dentro de la ciudad Aún mis días son retos de enorme mueble viejo Anoche Dios lloraba entre mundos que van y vienen Así mi niña, solo tú dices que te quiero Cuando hablas con tu Pablo sin oírme jamás El hombre y la mujer tienen olor a tumba Y el cuerpo se me cae sobre la tierra bruta Enemigo total, aun yo por los barrios Y por los barrios Un espanto más bárbaro, más bárbaro Que el tipo de 100 perros botados al morir Al morir